Crecimos viendo películas en donde las mujeres tienen que hacer cierta cantidad de movimientos, acciones, gestos, ruidos, figuras, posiciones y demás para complacer al hombre. Constantemente hemos crecido en esa angustia de cómo lograr complacer a nuestra pareja, pero muy pocas veces nos logramos complacer a nosotras. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya... Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Pum, pum, pum. Monitas, monites y monitos de mi corazón. Sí, yo he fingido horribos y el día de hoy les voy a hablar sobre toda mi experiencia en mi vida sexual. Desde que tengo una hija me he educado muchísimo sobre crianza respetuosa y en algunos de los videos de los que he visto se habla mucho de que nosotros sentimos cositas desde muy chiquiticos. Por lo menos cuando los niños empiezan a dejar el pañal, empiezan a entender que tienen algo ahí entre sus piernas que no entienden muy bien qué es, aunque saben que son sus genitales y nosotros debemos hablarles de ello como si fuera la cosa más normal del mundo, porque lo es, pero también con las palabras que son. No la florecita, no el pajarito, no el pipí, no, la palabra real. Pene y bají. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos así, porque cuando ellos estén tocando y estén explorando tenemos que invitarlos a que ese tipo de acciones o ese tipo de autoestimulaciones son completamente normales, pero deben hacerse en privacidad, en la intimidad. Entonces, cuando un niño empieza a dejar el pañal, empieza a sentir cosquillas. Es nada erótico como nosotros vemos eso. No, ellos no lo ven de una manera erótica. Ellos lo ven como, o lo sienten más bien, como cosquillas. Cuando le hacen cosquillas en el cuello y demás, sienten cosquillitas. Pero eso simplemente puede desaparecer a los 4, 5, 6 o 7 años. Entonces, desaparece y ya. Pero cuando regresa, en la preadolescencia. 13 años, 14 años, puede ser que un poquito antes. Ahí sí empieza a tener connotaciones sexo-eróticas. Nosotros tenemos que hablar de esto con los niños. Y es algo que yo he investigado y he estudiado para poder hablarlo con total claridad con mi hija. Porque yo, efectivamente, empecé a tener esas cosquillitas eróticas desde muy temprana edad. Yo sí sabía que si hacía fricción con mis piernas, sentía cosas. Pero no tenía ni la más mínima idea de que eso era un orgasmo o de que iba a llegar al clímax. De hecho, ni siquiera sabía si estaba llegando o no. Simplemente me parecía daily hacerlo y fin. Pero, ¿escucharon lo que dije? Fricción en las piernas. Nunca penetraron. A nosotras las mujeres, y aquí sí voy a ser muy enfática con el hecho de las mujeres, nos enseñaron que teníamos que tener pene para un disfrute. Y eso no es tan cierto. Las estadísticas también nos hablan de que un porcentaje muy pequeño son las que sienten pene con la pene. Porque el mayor placer está en el clímax. Así que cuando yo era una niña, por supuesto, también traté de introducir cosas para saber si sentía mis dedos, otras cosas. Porque es algo natural la exploración. Abrirte las piernas, poner un espejo ahí y mirarte. Es necesario reconocer y ver nuestra bula. Pero yo nada, no sentía nada con la pene. Pero con la fricción sí. Cuando inicié mi vida así que compartí mi virginidad, por aquí les estaré dejando ese video, me di cuenta que no había sentido absolutamente nada. Pero disfrutaba, tal vez en mi ego, de ver cómo ese hombre disfrutaba. Entonces, a partir de ese momento, siempre fue un momento en el que el hombre disfrutara y no yo. Y nosotras, y nosotros, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia sexualidad. Y no estar enfocados en que la otra persona disfrute. Eso es sumamente injusto. Ambos podemos llegar al clímax. Ambos podemos tener una conexión. Pero nosotros no tenemos que dar toda nuestra energía y nuestra fuerza y nuestro potencial en que esa persona disfrute hasta que esa persona llegue y luego pienso en nosotros. No, ese es un grave error. Honestamente, eso es lo que creo hoy en día. Y sé que muchas personas dirán, ¡Ay, no! Pero esos son malos polvos. Esos hombres que no se preocupan por nosotras. Apartemos una cosa. Yo me estoy refiriendo a que nosotras como mujeres nos olvidamos completamente, nos ocultamos, nos oprimimos y solo estamos en la disposición para que ese hombre tenga el disfrute. Y nosotras, ¡chao! No tenemos. Muchas veces también pasa lo contrario. El hombre está ahí dándola toda para que ella disfrute y el tipo tratando de no venirse hasta que ella llegue. Mala cosa. Yo pienso que ambos deberían hablar y autoconocerse para poder decirle al otro qué es lo que le gusta y cómo quiere. Ese hombre al que le dicen mal polvo, ¿cómo va a saber qué le gusta a esa muchacha si esa muchacha nunca se ha tocado y nunca ha experimentado? Pero claro, si hay mucha confianza juntos pueden lograrlo. Pero lo ideal sería que esa mujer en su soledad, en su intimidad, pudiera explorarse. Yo tuve esa exploración, pero yo nunca supe que con la penetración no se sentía placer. Bueno, no todas las mujeres, quiero decir, yo no sabía que yo no sentía placer en penetración. Yo no sabía y nadie me explicó que yo podía sentir placer de otras maneras. Entonces yo quedé ahí como, ¿de qué será tanto lo que habla la gente? Porque la gente dice que eso es tan bueno y yo, ni idea. Desde mis 16 años que tuve a mi primer novio, pues sí, como que sentía cositas, pero eso no era el clímax de lo que la gente hablaba. Y yo no entendía. Y como yo no entendía eso, pues yo empecé a percatarme que lo que debía hacer era que la otra persona disfrutara. Veía muchas películas, veía muchos videos para poder imitar. Yo hacía los gestos, las caras, las poses, no sé qué, los movimientos que a mí no me generaban en lo absoluto placer. Es más, aquí voy a hacer una confesión muy grande. Yo odio hacer sexo oral. Yo odio hacer felaciones. Me parece incómodo, no me gusta el dolor que siento en la mandíbula, la lengua, me parece a veces un poco asqueroso. Y lo he hecho muchas veces solamente por complacerlos. Después de un tiempo, cuando ya tienes confianza con tu pareja, pues está bien ceder en ciertas cosas. Pero al principio yo en verdad solamente lo hacía por el hombre y nada más. Y cuando querían hacerlo conmigo, como yo no sabía lo que me gustaba, lo que quería, pues entonces me incomodaba que hicieran ceder al conmigo. No sabía qué quería, no sabía qué decirles. Muchos son muy burdos, es como todo golpeado y eso duele. Y uno como les dice que no, porque uno no tiene las suficientes herramientas para decirle para. Así no es. A mí me gusta de maneras diferentes. Un libro que les recomiendo mucho, que me ayudó para entender todo esto, es Tirar y vivir sin culpa, de María del Mar Ramón. Ella escribí esto y a mí me parece fascinante, porque ahí entendí que yo no soy la única. Que lo que les estoy contando acá, lo han vivido muchas mujeres. Que se han visto sometidas a tener relaciones sexuales, porque ese es el deber ser como mujer, ese es el deber ser como pareja, ese es el punto al que llegan muchas relaciones. Y que si no son un buen sexo, no son un buen polvo, no satisfaces a tu pareja, te van a dejar. La realidad es esa. Lo intenté de miles de maneras, yo intentaba tocarme, intentaba hacer, pero no lo lograba, no llegaba. No sabía qué pasaba y pensé que era yo la del problema. Y pues para no hacer sentir mal a las parejas, yo fingía a los otros. Como, ah, sí, ya llegué, pero no era cierto, nunca, nunca llegaba. A este punto ni siquiera puedo recordar desde qué momento empecé a hacerlo, pero simplemente no pasaba. Lo curioso es que antes de la relación sexual, yo sí me exito, porque es que sí me exito, pero no llego al clímax. Por esa razón, sí he fingido. Y cuando me di cuenta que ya no tenía que fingir más. Resulta que con el papá de mi hija, ambos teníamos muchas cosas en común, somos muy contemporáneos, nos gustan casi las mismas cosas. Ambos estábamos viendo una serie que se llama Sex Education. Es fascinante esa serie porque en verdad te educa sexualmente. Y hay un personaje del cual me siento muy identificada que se llama Amy de Sex Education. Una fotica por aquí. Ella hacía exactamente lo que les estoy diciendo. Hacía todo, era como, ¿por qué él no se viene? ¿Por qué él no se para? Ya lo estoy haciendo todo. ¿Quieres venir tan listo? O sea, fue pucha. Yo me sentía súper identificada. Y cuando Otis la dice, ¿tú te has tocado? ¿Por qué no te tocas? Y ella era como, no, no, no puedo hacer eso. Sí, tienes que hacerlo para saber qué te gusta y cómo te gusta y para que le puedas decir a tu actual pareja qué tiene que hacer para que te dé placer. Entonces eso fue como súper revelador para mí. Y dije, tengo que seguir intentándolo. Y con él empezamos a explorar. Entonces él me dijo, muéstrame qué es lo que haces tú en tu intimidad. Y pues yo te sigo el juego. Y juntos lo empezamos a hacer. Y fue la primera vez que yo logré llegar estando con un hombre. Con una pareja sexual. Yo no podía creerlo. Yo lloré de felicidad ese día, la verdad. Siendo honesta. Fue demasiado hermoso. Pero no les puedo decir que a partir de ahí, todas mis relaciones sexuales siguientes fueron fáciles. No. Porque yo entendí que fueron 10 años de mi vida en los que nunca tuve. Entonces tuve que trabajar mucho mentalmente para poder tener esa confianza con mis parejas a raíz de él. Entender que hay que tener un nivel de confianza absoluto para poder hablar, para poder experimentar, para poder decir, para poder dejarse llevar, para poder decirle, espera, quiero poner mi mano aquí, quiero poner mi pierna aquí, etc. Eso, wow, increíble. Y duré algunos meses más probando. Incluso me dio algo que lo busqué en internet y pasa. Y es cuando te esfuerzas tanto en llegar a un orgasmo. Te da una cefalea tremenda. Te da un dolor de cabeza intenso. O sea, como que llegas a la... Te duele la cabeza y yo era como, oh, mi cabeza, ¿por qué me duele? No entendía. Imagínense, o sea, yo me esforzaba tanto en poder llegar porque ya no era algo tan fácil para mí, ya que desde mi adolescencia nunca lo había tenido. Entonces fue medio difícil. Hasta que ya, esto también es una práctica, ¿no? En el 2020 me regalaron juguetes sexuales. Por primera vez, a mis 25 años y pico, tuve juguetes sexuales. Lo primero que tuve fue una bala vibradora. La amo absolutamente. Creo que es mi juguete favorito. Luego también tuve el Satisfyer. Lo que me recomendó la persona que me regaló los juguetes sexuales, que es una página en Instagram donde venden estos juguetes, también me regaló lubricantes, me regaló otras esencias, cositas y demás. Ella me dijo que lo más importante es que yo estuviera conmigo misma, que yo me hiciera el amor a mí misma. Si a mí me gustaba, con luz tenue, las luces apagadas, musiquita tranqui, hiciera exactamente lo mismo, pero para mí. Eso también fue una vaina que me dejó en shock. ¡Claro! Tiene todo el sentido del mundo. Y con un vibrador, con una bala, fue aún más fácil llegar. Pero como les digo, tampoco fue como me lo puse y listo. Fue exploración. Venga, si hago esto, si hago por aquí, por acá, por acá. Hasta que yo misma empecé a relajarme, porque esto es de así. Uno se estresa y entre más adulto puede que sea peor. Entonces me empiezo a relajar, me empiezo a tranquilizar, pongo la luz tenue, la lucecita, la velita, la musiquita, el aromita y me hice el amor a mí misma. Y ahí cada vez fue mucho más fácil para mí poder llegar y darme ese disfrute, ese c*** que es tan importante para nosotras las mujeres. Hermoso, maravilloso. Porque a raíz de eso ya pude hablar con otras parejas ex c***. Y no puedo decirles que llegue siempre, pero al menos ya sé cómo hacerlo. Entonces no te sientas frustrada, mujer, si tú nunca lo has hecho o si tú también has fingido. Creo que lo más importante actualmente es que aprendas a decirles para, aprendas a decir yo no he llegado, aprendas a decir es momento de también pensar en mí y en mi placer, en mi comodidad, en mi sexualidad. Espero que te haya gustado mucho este video. Fue cortico, pero sustancioso. Si tienes más preguntas al respecto, te invito a que lo dejes en los comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo. Y chao, chavito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.